¡Suscríbete! Y abrirlas para que coman pasteles Ayudar a gatos a que coman pasteles en juegos Suena un poco Así como definido Si dicen, ¿qué pedo? Pero la verdad está divertidísimo Ahorita yo jugué con la enfermita Y con doña enferma Y nos la pasamos bien, aparte nos ganó Lili O sea, bien calladita y la llevaba tranquila Y pum, nos chingó a todos Y mientras nos estábamos peleando Y Sofía y yo, los que nos acompañaban en la mesa Así de, ya gané, ¡ah caray! Nomás de repente, ya gané calladita La señora enferma Sí, pero nos la pasamos súper bien, está muy divertido el juego Muchas gracias Aparte, toda la dinámica es muy sencilla, muy amigable Perros contra gatos Perros contra gatos, y con lo de los perros ¡Ah, ah, ah! Sí, de hecho la dinámica, ¿no? De maullar, ladrar y demás Serva mucho el desmadre, ¿no? O sea, como partigame está muy divertido Pero, este, pues está todo a dar ¿Este es tu primer juego? ¿Ya tienen otros trabajos detrás? Tengo, bueno, en desarrollo tengo muchos Este es el primero que está como para Aventarlo para que la gente lo conozca Ok Y yo ya quiero, en cuanto se pueda, aventar este proyecto Para, ya, dejar de maullar y empezar con otras cosas Eso, chinga ¿Lo vas a sacar a Kickstarter? Lo vamos a sacar por Kickstarter, sí ¿Fechas aproximadas? Depende mucho de mi director de campaña Pero tenemos, si no es en marzo, abril, quizás sea septiembre Ok, perfecto Sí Porque sí, la verdad, tanto el arte como la jugalía y todo Es un juego muy divertido Muchas gracias Que realmente vale la pena que le echen un ojo Entonces, este, ¿dónde te puede seguir la gente para, este... Ok Estar enterados de esto y demás Vale, mira, no estaba preparado Este, nos pueden seguir en las redes sociales Así, LV Lusoria Ok Nos encuentran como Lusoria Games Lab Donde vean el gatito, junto al logotipo, que es un triángulo Ahí mero, nos pueden encontrar Estamos en Facebook Estamos en Instagram Y también estamos en YouTube Por cierto, este, el día de mañana vamos a estrenar Por, este, en redes sociales ya el teaser, ¿verdad? Para que lo conozcan Ok Si volteas hacia tu izquierda O si volteas la cámara hacia la izquierda Podrías ver Que en la televisión de allá se está reproduciendo Más, más, más Ahorita les acerco Mejor, ahorita les ponemos una... Vale, vale La imagen Que se está reproduciendo el teaser Nos lo acaban de entregar el día de ayer Y todavía no lo estrenamos Lo estrenamos aquí, pero todavía no en redes sociales Ok Y es con el propósito de que todo mundo sepa de qué va el juego Perfecto Pues sí, ahorita les... Ahorita, bueno, estarán viendo esta imagen A la enfermita le encantó Estaba así hipnotizada viendo a los perritos y a los gatitos Y salimos con un peluche y con varias cards Porque estaba fascinada, ¿no? Entonces, pues, encantado Luis La verdad, mucho éxito con el proyecto Fue muy divertido Espero que saber más de él Y ya verlo en la campaña pronto Y pues bueno Invito a todos a que le echen un ojo Porque la verdad Se van a pasar un buen rato Muchísimas gracias Qué bueno que lo pudieron comprar Qué bueno que lo pudieron probar Qué bueno que les gustó Y qué bueno que compraron mercancía Esto es lo mejor de todo Muchísimas gracias Encantado Luis Y pues seguimos en contacto Vale, seguimos en contacto Gracias Muchas gracias ¡Gracias!